No hay que olvidarlo, al mediodía unas 1800 mujeres encabezaron la marcha desde el monumento a la revolución al Zócalo para exigir aborto seguro y lo hicieron exigiéndolo en la Ciudad de México y como cada que se dan estas marchas hubo agresiones, hubo violencia de ciertas mujeres manifestantes y su blanco hoy fueron mujeres, mujeres policías. A la una y media de la tarde los colectivos se empezaron a congregar en el monumento a la revolución, alrededor de 500 mujeres se reunieron para protestar en el contexto del Día de Acción Global por la despenalización del aborto, entre las manifestantes había un grupo de 70 encapuchadas que se alistaban para comenzar los destrozos, intentaron romper los cristales y mobiliario de las estaciones del Metrobús sobre Avenida Reforma, pero esta vez se encontraron con protecciones reforzadas que ni los palos ni los martillos pudieron romper. Juntas avanzaron hacia el Ángel de la Independencia, su objetivo era derribar las vallas que protegían al recién restaurado monumento, tras una hora intentándolo sin éxito se dieron por vencidas, fue entonces que tomaron ruta hacia el Zócalo Capitalino. En el camino las manifestantes encapuchadas golpearon a dos hombres que se negaron a retirarse del camino o que les reclamaron su forma de protestar. También agredieron con martillos a algunas mujeres policías que ni siquiera portaban escudos. A las seis de la tarde llegaron al Zócalo Capitalino. El tradicional mítin sobre un templete tuvo que esperar, pues la tensión se centró sobre las manifestantes que retiraban las vallas que protegían el Palacio Nacional. Cuando parecía que las manifestantes doblegarían el cerco y sus escudos, los policías comenzaron a lanzar cuetones y polvo extinto. Pero más tarde hicieron uso de un polvo que provocaba ardor intenso en los ojos y tos. Luego de hora y media intentando romper el cerco que protegía el Palacio Nacional, las manifestantes se retiraron. No sin antes orquestar una última agresión. La Secretaría de Seguridad de la capital informó que si bien la mayor parte de la marcha se desarrolló en calma, un grupo, este grupo de mujeres con la cara cubierta, utilizó artefactos explosivos, martillos, palos, entre otros objetos. Los paramédicos atendieron, según se reporta, 37 personas lesionadas. La mayoría de ellas, decíamos mujeres policías. Pero, en fin, bueno, quedó lesionada también una funcionaria del gobierno de la ciudad. La Secretaría de Seguridad aclaró que las mujeres policías solo llevaban equipo de protección y en algunos momentos usaron extintores para sofocar incendios. Hubo marchas también en distintas ciudades del país, algunas con poca convocatoria. Hubo también hechos de violencia. En Toluca, los grupos de mujeres marcharon en el centro de la ciudad y ahí se fueron sobre instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esto por los casos de acoso que se han denunciado. Durante su protesta, lanzaron objetos, tiraron vallas metálicas que se habían colocado. En el Congreso hicieron pintas, pero fueron desalojadas con mangueras de agua a presión. Y frente a la catedral apareció una mujer con una cruz y agua bendita en un rociador. Según ella, iba a exorcizar a estas feministas. En el Congreso hicieron una mujer con una cruz y agua bendita en un rociador. En el Congreso hicieron una mujer con una cruz y agua bendita en un rociador. En la marcha terminó en la plaza fundadores, donde se leyó un pronunciamiento y, bueno, imágenes de Guadalajara.